Maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Club de Leones del municipio de Tuzlechico protestaron de manera pacífica cuando se realizaba el homenaje a la bandera por la falta de apoyo al sector educativo. Rodolfo Espinosa Grajales, director de dicha primaria, manifestó que de acuerdo al dictamen del INIFE se tiene que derribar 13 aulas. Y en un promedio de seis meses tenerlas habilitadas. Precisó que desde el lunes próximo el terreno que se encuentra frente a la Escuela Primaria Club de Leones será acercado y contará con 18 aulas para dar clases. Indicó que el espacio tendrá techo y aulas, además se utilizará el mobiliario en la escuela primaria, además de usar los sanitarios que están al interior de la institución para que no sufran los menores. En el dictamen del INIFEX estatal se tiene que derribar 13 aulas y en un promedio de seis meses la habilitación de las 18 que existen. Sabemos que estamos en condiciones no muy correctas porque tenemos que solicitar la habilitación de un espacio en donde poder estar más de 460 niños. ¿Dónde van a estar hoy dando clases a partir de mañana? A partir del día lunes que ya se habilite con el apoyo de Presidencia Municipal el espacio que está frente a la escuela para habilitarlo y poder construir de manera provisional 18 aulas para que puedan acceder. Es decir, debido por este medio, en dicha institución se pudo apreciar que aún hay cintas de precaución rodeando a las aulas, además de que los salones presentan severas corteaduras, derrumbes de algunos pedazos de bardas, ventiladores y pizarrones. El director informó que la escuela tiene una antigüedad de 35 años, así que con el último sismo, tres aulas de las 18 existentes fueron afectadas. Detalló que decidieron colocarse frente a las instalaciones de la escuela primaria para vigilar el proceso de construcción que se realice de manera eficaz, con calidad y no haya retrasos en la construcción. Está habilitado el espacio, no hemos encontrado todo el apoyo decidido de Presidencia Municipal. ¿Qué les ha dicho en este caso el Gobierno del Estado? Porque Presidencia no hay apoyo. El Gobierno del Estado no se ha acercado. A través de la Secretaría de Educación Pública que tenemos ahorita en la presencia del profesor Orlando y del profesor escolar, contamos con el apoyo de alguna manera moral, porque son condiciones físicas que requieren directamente del Gobierno del Estado. En el ayuntamiento ahorita tuvimos que exigir una plática con ellos para ver cuál sería la colaboración y el apoyo decidido del ayuntamiento y hemos encontrado que hasta el día de hoy es cuando van a habilitarnos las máquinas para poder habilitar el espacio donde recibiríamos nuestras clases. Fueron brindando el apoyo de manera muy condicionada, por espacios de un día, de dos días con la maquinaria. Entonces eso es suficiente por la cantidad de niños y la cantidad de aulas provisionales que vamos a construir. ¿Cuántas van a construir? Dieciocho. Dieciocho. ¿Qué van a contar estas aulas provisionales? Mínimamente el espacio para garantizarles como un techo y sombra para los niños, con nuestro mismo mobiliario que contamos en la escuela. Pedirles, pedirles autoridades. Sí, a través de esto, esta pequeña marcha que realizamos con maestros, padres de familia y niños, es con eso, con la intención de que se agilicen los trabajos y nosotros podamos gritarles la atención debida a nuestros niños. ¡Gracias!